La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo, serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. ¡Lego! 3.7, ¿de qué tú se ríes, Minaya? No, 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 de nada, no puedo reírme. Sí, claro, yo puedo preguntarle. Está bien. No se ríe, recuerde, Minaya, que el lubricante sintético número uno del mundo es móvil. Mañana viernes vamos a regalar dos cambios de aceite, como todos los viernes. Mira en YouTube, a todo el que me escriba ahora en YouTube lo voy a saludar. En estos próximos cinco minutos. Ahí lo tengo puesto el programa en YouTube por Kiss. El canal es de Ultra FM. ¡Ultra FM! Ya Minaya lo hablaba temprano. Bueno, en el día de ayer se jugaron dos partidos de playoff del béisbol de grandes ligas. Las dos series se empataron a uno. San Diego hizo lo que tenía que hacer, se robó un juego en la ruta. Y hay que hablar de Manny Machado. Manny Machado ayer le tenía la medida cogida a Clayton Kerch. Oye, pero qué tabla. Tú sabes cuando un pelotero se ve en el home play que se ve imponente. Sí, sí, sí. Y que sabía como... Con lo que venía. Descifrado todo el tiempo a Kerch. Le dio dos candelas a Kerch. Le dio home run y luego le metió una línea. Sí. ¿Verdad? Además de que Machado hizo grandes jugadas en la tercera base como lo caracteriza. Debe de ser uno de los peloteros como que a mí más me agrada ver jugar. Y a todo el pueblo, porque recuérdate que cuando él utilizó la famosa expresión que dijo que si estaba disponible para el Clásico Mundial, él dijo que si había pedido el permiso. Él dijo yo no tengo que pedir permiso para representar a mi país. Sí, claro. Y son expresiones que el dominicano se le quedan grabadas. Las grava. Las grava, por ejemplo, eso. Y la famosa frase del Invetance. Los dominicanos nacemos, ¿verdad? Que ya todo el mundo conoce. Pero más que eso, Manny también Machado escribió una carta y explicando de por qué su identificación con República Dominicana. Ah, también. Que aparte de que nosotros de alguna forma u otra no hemos acostumbrado a asumir que hay dominicanos que nacen fuera, pero que no se sienten como tan dominicanos como lo de uno realmente. En el caso de Manny pasa totalmente lo contrario. Manny Machado, de hecho, Manny Machado entra y tenía problemas con varios pitches por su forma agresiva de jugar y que es un poquito más caribeños que norteamericanos, de ese estilo. Inclusive había varios peloteros en grandes ligas que lo tenían como en la lista negra. De dirty players, jugadores sucios. Manny Machado era como que Machado tuvo una consecución de hechos. Una vez pisó en primera base. Él juega caliente. Lo que sí es que él se ha... Y el famoso pleito que tuvo con el fallecido, Jordano Ventura. Ah, con Jordano también. Claro, sí. Con Jordano. Un pleito muy famoso. Jordano en paz descanse que no era un cachú. Sí, sí, sí. No era un cachú. Manny Machado ayer se fue de 5-2. El ministro. Y el equipo de San Diego contó con una labor aceptable de Hugh Darvich que casi lo prenden como un fufú porque en el picheo 99 de Darvich le metieron doble a la pared y lo tuvieron que sacar. Ganó el juego, tiró 5, le dieron 7 hits, 3 limpias, ponchó a 7 y ahora Darvich ha ganado dos partidos en el playoff. Mira, de describir algo el sexto episodio que yo creo que fue el punto de cambio. El turning point. ¿Ah? Como dicen los norteamericanos. ¿Por qué no lo tomaron tan tigles últimamente? No sé. Cosas tuyas. Cosas mías. Tiene una norteamericana. Eso es. Tiene una norteamericana. Me río de janeiro. Mira, el punto de cambio ayer, Will Smith conecta Sencillo y luego Max Monzi también conecta Sencillo. Ya hay corredores en las bases, entonces reemplazan, viene Robert Suárez, el venezolano y le cayó a peñonazos a Justin Turner, una recta por encima de las 95, 97 millas y luego obliga a Gabby Lux, el segunda base, a batear para doble play que un inning que se veía grande para los Dodgers, si tomamos en consideración que fue el conjunto que más coming from behind. ¿No? ¿Otra vez en inglés? Sí. Que más juegos viniendo desde atrás tuvo en la temporada. Tuvo 48. Atención a los oyentes abriendo el juego. El que vaya a oír el programa tiene que saber inglés. Porque Minaya habla el 70% de las veces en inglés y el 30% en español. Pero ponganse en el domínico, en el instituto, qué sé yo, no hay instituto de inglés ya. Sí. Algo inglés. Entonces, como él, en ese momento, los Dodgers, repito, viniendo desde atrás en la temporada, 48 partidos. Fueron los que más lo hicieron. Fueron los que más lo hicieron. Creo que vi el dato ayer, los Yankees fueron el segundo con 41. Pero el picheo de relevo de San Diego se portó a la altura. Sí, el picheo de relevo fue clave porque cuando sale Darvich, entra Suárez, tira dos entradas en blanco, luego entra Nick Martínez, que tiró dos tercios en blanco. Y entonces luego viene Josh Hader, que es su salvador, su relevista. Que al final... Pero Suárez se metió un problema en el séptimo también. Le conectaron G y doble. Sí. Él terminó envasando a Freddy Freeman y finalmente se acuerda el tercer out con Will Smith. Pero Hader me recuerda a Robbeck. ¿Usted recuerda ese serrador? Sí, claro, el virgotú. El virgotú. De los cachorros. Sí, que tenía siempre el brazo como un péndulo de reloj. ¿Cómo un qué? Un péndulo de reloj que siempre era... ¿Un péndulo? Sí, y él ayer salvó el juego. Oye, Freddy Freeman le metió un cacho de línea a la pared. Y luego después salvo fue con el corazón en la mano. El hombre clave que da el batazo clave es Cronenworth. Cronenworth, segunda base que pega a Honron. ¿Qué perreo hizo el segundita base? ¿El segundita? Sí, porque es pequeñín. Es pequeñín, es pequeñín. Así no. Oye, yo estaba pensando esta mañana, viendo parte de los highlights que ponen en MLB, lo bonito que hubiese sido que Fernando Tatis estuviera ahí en el playoff. Con Manny Machado, con Juan Soto. Lamentablemente no, bueno, habrán otras oportunidades, ¿verdad? Tú sabes que eso que tú dices, pero hay peloteros que a pesar de que no aportan, tal vez en la parte ofensiva, pero con la defensa, lo que representan en el campo, te aportan, muchas veces la gente te olvida, porque, ¿dónde hago mención? El centrocampista de los padres, Richard, que ayer jugó muy buena defensa, aunque se tiró y no pudo capturar un batazo, pero ha jugado una muy buena defensa. Que ha sido clave para que esta serie esté como está. Mira, lo prometido es deuda. Dice Kelvin Meya, desde el primer minuto. Nosotros somos RD. Hola, Ricardo, seguidor fiel. Mario Holguín, desde Pensilvania. La gente de tu casa RD, la inmobiliaria de grandes ligas. Si usted va a comprar una propiedad, no invente. ¿Cómo? Y vaya a tu casa RD. O si no, pregúntale a los peloteros. Waldo, buen día. Sam Piense dice, saludo Ricardo. Alcides Junior Mota, desde New Hampshire. Orlando Alcántara. A ver, Julián Rincón, también. ¿Quién más? Eijin Calderón. ¿Cuál es el equipo que se ve mejor en Lidon? Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un análisis completo mañana, ¿verdad? Profundo. Pero de los que mejores se ven en el papel desde el primer día, tienen que ser Águilas y Baeñas. Águilismo. Se ve muy bien. Y los gigantes del Cibarro. Y los gigantes que tienen muy buen material nativo. Sí. Ricky Bueno, muchachos, saludos. Dice Brainel Rosario, te saludo un fan tuyo, familia del periodista Carlos Núñez. Saludos para Carlos, a la gente de Boca Chica. Sí, mi amigo y hermano. Mi pana Carlos. Estamos ahí trabajando juntos en el TBS. José Alejandro Flovil, a ese de nosotros, de San Pedro de Macorís. Mucha gente escribiendo por aquí, por YouTube. Yo me atrevo a regalarle a alguien un cambio de aceite por la gente de YouTube. ¿Para YouTube? Dice Francisco Ortiz, qué bueno que nos tengan en cuenta a los que seguimos en YouTube. Trabajo aquí en Bávaro y siempre lo sigo. Sigo todo abriendo el debate y el podcast. Por cierto, hoy, el más esperado, a partir de las 7 de la noche, porque así el público lo pidió y nosotros vivimos para el público. Y nosotros vivimos para el público. Viene la revancha. La segunda parte de Félix Moya. Félix José. Ahí subimos una... Un corto. Un corto de Félix José, porque el Félix es muy chistoso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿habló en inglés? I'm back. Sí, pero... You got it, guys. Pero que me dé el crédito, porque fui yo primero que le dije la frase. El I'm back. Míralo ahí. Míralo ahí. Por cierto, en el próximo debate, yo espero que usted esté... ¿Cuál? No sé, vamos a debatir algo, porque la gente lo pide. Sí, sí. El favorito del público. El emperador, el embajador no vaya. Ya no va. No, porque él no vaya. Ya él tiene aceite. Si no... Cuando Humberto te saque a ti de más... He sido reemplazado por el favorito del público, mi tío. Ah, ok. Dice Junior Bonet, desde Italia... ¡Wow, Junior! ¿Cuánto tiempo? Desde Italia. Guillermo Medina, ¿tú ves lo que te digo? Desde Inglaterra. ¿Qué? Pero también, Pedro Núñez está desde los Alcarrizo. ¿También es válido? Claro que sí. Por eso existen las redes. Dice... Jonathan Miguel... Espérate. Espérate, oye esto. No, que no inventen tampoco. No, oye, oye, me gustó este. Oye, oye. Escucha. Es para decir que es de bruja. Jonathan Miguel Cawao dice... ¿Qué programón te escribo desde Guarenas, Venezuela? ¡Wow! Desde Venezuela. ¿Tú sabes por qué me sorprende de Venezuela? Porque en Venezuela hay muchos programas de deporte que hablan de pelotas. Y él está en sintonía con nosotros desde Punta Cana, Yamaico, Santana, Diego Guzmán a Diego Mipana, desde La Romana. Trabaja con los equipos de La Romana desde Puerto Plata. Dice Francisco Siriaco. Yo hoy... Voy a regalar un cambio de aceite por aquí. Sí. Sí. Oye lo que dice Ale Santana. Fiel seguidor y esperando los Mina Papers. ¡Ajá! ¡Mentira! Gracias a todos los que están en sintonía en YouTube. Dígame. Me pasa el dato. Di Mayo Abreu. ¿Qué le dice Di Mayo? Que Toronto... Está en sintonía Di Mayo. Saludos para Di Mayo. Yankees y el conjunto de Toronto fueron los dos que... O sea, quedaron en la segunda posición empatados con 41 juegos viniendo desde atrás. Ahí está el dato. Vamos a la pausa. O sea, nos queda un juego pendiente de hablar que es la serie de Filadelfia y Atlanta. Hubo pánico por el pelotazo que le dieron a Ronald Acuña y hay que hablar de pelota invernal y de NBA. ¿Y qué es lo de Russell Westbrook, Luis? Loquillo el pobre. Luego de la pausa venimos con más abriendo el juego Latidos 93.7. ¿Qué es lo de Russell Westbrook?